Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es un secreto a voces que Ronald Koeman está prácticamente sentenciado. Y es solamente cuestión de días, ojo, no de semanas, sino solamente de días, que nuestro presi Jean Laporta lo cese de su cargo como entrenador del Barcelona. Laporta ahora mismo está negociando con tres entrenadores. Xavi Hernández, Eric Ten Hag y Jordi Cruyff. Atención a esta auténtica bomba informativa. Una fuente holandesa muy importante acaba de informar que Jean Laporta ya tiene prácticamente cerrado un acuerdo con un entrenador. Era el gran tapado de Jean Laporta y tiene el 90% de posibilidades para ser el próximo entrenador del Barcelona, como afirma la misma fuente. Lleva exactamente sin entrenar desde el año 2014. Se trata de nada más y nada menos que de Fran Ricard, El ex-entrenador del Barcelona filmaría para las dos próximas temporadas con opción a otra, como afirma la misma fuente. Me parece un auténtico bombazo. Ver de nuevo al entrenador que nos ha llevado al éxito y a ganar la Champions cuando el Barcelona nadie apostaba por él es algo, la verdad, que pocas veces se ha visto en el Barça y en el mundo del fútbol. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a volver y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.